Hola suscriptores de Noticias Bomba. Les invitamos a seguir este canal para que no se pierdan las noticias de última hora. MasterChef Celebrity está a punto de llegar a su fin. El reality presentado por Claudia Bamon, cuyos jurados son Jorge Roche, Nicolás de Subiría y Christopher Carpentier, definirá próximamente cuál es el mejor cocinero de esta temporada. Como todas las versiones anteriores, cada uno de los famosos que participa deja una gran huella dentro de la mejor cocina. Algunos más queridos por otros, pero, al fin y al cabo, todos han demostrado sus habilidades y destrezas para realizar creativos platos. Cada televidente ha tenido desde el principio definidos sus favoritos. Algunos continúan dentro de la competencia y otros ya tuvieron que despedirse. Un emotivo adiós se acaba de vivir en MasterChef Celebrity. Tras enfrentar un duro reto, la actriz Cristina Campuzano tuvo que abandonar la competencia. Última cocinada antes de la gran final. En términos generales lo hicieron bastante bien. No hubo plato malo. Estamos contentos que después de todo este recorrido, después de más de 120 cocinadas, tenemos claro los nombres de los finalistas, dijo Jorge Roche, antes de que dieran a conocer el veredicto final. Estos son los cuatro finalistas de esta temporada de MasterChef Celebrity 2022. Así las cosas, por primera vez en la historia de MasterChef, la final será únicamente masculina. Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Arias y Carlos Baez son los cuatro finalistas de esta temporada que despertó muchas emociones entre los televidentes. Con mucho agradecimiento, Campuzano, conocida como Campuchef, se despidió de sus compañeros, los chefs, Claudia Bamón y por supuesto, de los televidentes que la acompañaron en cada emisión. Me llevo unos amigos espectaculares. Me gusta que la final sea con cuatro hombres. Al público que me mandaba aliento, muchas gracias. Me voy feliz. Yo sí lamento un montón no tener una mujer en la gran final. Y le apostaba que tú, que después de una segunda oportunidad, te la guerriaste tanto. Gracias por ver este video. Los invitamos a suscribirse, darle like y compartir.